Entre toma y toma, la risa se asoma. Entre toma y toma, la risa se asoma. Familia del Dicho, estamos con Carmen. ¿Para qué? ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien. ¿Lista para las muertes tontas? Lista. Ok, ahí te va la primera. El epitafio dice, Damon, un joven de 26 años y trabajador en la construcción, murió cuando se resbaló y cayó mientras usaba una pistola de clavos. El mecanismo de disparo de la pistola chocó con el costado de su cabeza mientras el gatillo todavía estaba presionado disparando un clavo de tres pulgadas directo a su cerebro, matándolo al instante. ¡My God! ¿Esto es verdadero o es falso? Híjole. Como todo puede suceder, yo digo que es... ¡Verdadero! ¡Sí! ¡Eso! Pasamos muy bien el día de hoy, familia. Vamos con la siguiente, Carmen. ¿Lista? Sí, está bien. El epitafio dice, Franz Reichstel, el sastre australiano, pensó que había inventado un dispositivo que podía hacer volar a los hombres. Entonces, ascendió a la Torre Eiffel y saltó. No funcionó. Y Franz murió. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. ¡Verdadero, señorita! También pensé que iba a ser falso. ¡Sí! ¡Qué tonto! ¿Cómo pueden subir a una torre y aventarte y decir que vas a volar? ¡Eso no! No puede ser. Eso no pasa, pero bueno, nos... Jugaron con nuestra mente, Carmen. Sí, jugaron con nosotros. Vamos por la última de la suerte. Esta es la buena, esta es la buena. El epitafio dice George M. Prior murió mientras jugaba golf en un campo en Arlington, Virginia, debido a una reacción alérgica a draconil, una sustancia utilizada para mantener el green en campos de colon. Prior tenía la costumbre de llevar el tí en sus dientes, lo que hizo que ingiriera una pequeña cantidad de la sustancia sin saberlo, y obviamente le provocó la muerte. Ese draconil o... Draconil. Draconil. Me suena muy falso, ¿eh? Me suena falso, entonces tu respuesta es... ¡Ah! ¿Falso? ¡Ah, es verdadero! ¡No! ¡No puede ser! Eso no lo encuentras en la farmacia. ¡Las tres fueron verdaderos! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Y de tres alivinaste una? Bueno, bueno. Al menos una. Pero una no es ninguna. ¡Una no es ninguna! ¡Carmen! Las muertes tontas no fueron lo tuyo, ¿está bien? ¡Ay, yo sé, yo sé! Esperemos que para la próxima sí lo sean, familia. Les mandamos un beso. ¡Adiós!